Son las colectas normales del domingo. Desde el lunes 16 de noviembre se ha iniciado en San Bartolomé de Tirajana la quinta campaña municipal solidaria de recogida de alimentos infantiles y productos de higiene personal, que una vez más, con el lema Un poco de ti es mucho, llama a la colaboración ciudadana para ayudar a las personas necesitadas, con la colaboración del Ayuntamiento, la Asociación El Omar, Cáritas y Cruz Roja. En este caso aplaudir esa labor, animarles a que sigan haciéndolo, a que sigan contando con el Ayuntamiento de San Bartolomé de Tirajana y que nosotros lo que hacemos es cumplir con nuestro trabajo y llamar, de alguna forma, con esta rueda de prensa y con esta atención especial y puntual al pueblo tirajanero que siempre lo hace y siempre cumple, pues para que aporte ese granito de arena para sumar en pro y beneficio de aquellas personas más necesitadas. Esta campaña nació en el año 2011 para ayudar a las personas más desfavorecidas del municipio, con el objetivo de recaudar alimentos y productos de higiene. Nuestra asociación es la necesidad mucha de los productos de niños porque de niños, tanto como del Banco de Alimentos, recibimos muy poco, casi nada. Y productos de higiene, pues nada. Las asociaciones de vecinos serán las encargadas de recoger en los distintos barrios los productos solicitados desde el 16 de noviembre al 18 de diciembre. La quinta campaña municipal, un poco de ti es mucho, está coordinada y ajustada por los servicios sociales, ya que lo que se reciba, lo recaudado, los beneficiarios son tanto la ONG Cáritas como el OMAR. Para esta ocasión se ha puesto mayor interés en la recogida de alimentos y productos infantiles, productos de higiene personal infantil y de adultos y conservas. Higiene personal como el champú, el gel, pasta de dientes, papel higiénico, desodorante y los productos de alimentos infantiles, pues el aceite, el azúcar, la leche desnatada, el colacao. La quinta edición representa una esperanza de gran ayuda para los niños, en palabras del párroco de San Fernando, Francisco González. Y yo pues felicito a quien ha organizado esto, que es el Ayuntamiento, me imagino, de San Bartolomé, y que esto pues no decaiga, sino que al revés, estamos viendo que el sentido de solidaridad está, pero muy arraigado, muy arraigado en la gente. Esta campaña es única y a la misma se suma una de recogida de juguetes más próxima a las Navidades.